Aunque nos cuesta aceptarlo, con el tiempo la gravedad hace lo suyo. Y muchas de nosotras vemos como nuestra delantera comienza a perder firmeza y altura. Pero a no desesperarse chiquillas, porque hay una serie de truquitos y tratamientos que podemos seguir para que esto no ocurra. Oreja, pestaña y ceja. Porque antes de hablar de los consejos para que nuestros pechos no comiencen a apuntar hacia el suelo, debemos especificar los motivos por lo que esto ocurre. Lo primero es la pérdida de colágeno en dicha área, ya sea por el paso de los años, el cigarro o el exponerse directamente al sol sin un buen protector. Sí, ese escote bronceado que tanto nos gusta lucir es pan para hoy y hambre para mañana, amigas. En segundo lugar, cuidado con las dietas de rebote, pues el bajar y subir de peso, la piel acaba soltándose. Otro punto importante es el uso de un mal sostén deportivo, ya que al hacer ejercicio de alto impacto, los pechos suben y bajan, lo que podría romper los tejidos conectivos. Una vez más queda demostrado, pagar un poco más por buena ropa interior es una inversión. Aquí uno puede decirle a la paciente que para prevenir que se caigan las mamas, que trate de evitar los cambios de peso. Siempre las oscilaciones de peso, esto es como un elástico que se va estirando. De tanto estirarlo, el elástico se va ganciendo. Pero sea cual sea la causa, hay varias formas de prevenir la caída, así como también alternativas para quienes ya no pueden hacer mucho. El primer consejo es armarse de valor y darse un golpe de agua fría en la ducha. Puede parecer una tortura, pero le cuento que es una buena alternativa, ya que reactivará la circulación sanguínea y tensará la piel para mantenerla joven por más tiempo. Luego están las cremas hidratantes y reafirmantes, pueden ser por ejemplo las mismas que usan las embarazadas. Y si buscan en internet va a encontrar varios tutoriales de ejercicios que fortalecerán los músculos de esa zona. Funciona, así que eso es el secreto yo creo, el gimnasio. Otra que dio su secreto para mantener las pechugas en su lugar fue Hal Berry, quien declaró que a sus 48 años no se saca el sostén ni para dormir. Lo mismo que hace la actriz nacional Liliana Ross. Dicen algunos expertos que esto es más que un mito, pero si a ellas les resultó, ¿por qué intentarlo? Yo cuando puedo no usar sostén no uso. O sea, ahora estoy usando porque ando con algo transparente, pero si puedo no usar, lo más posible es que ande sin sostén. Después de que llegué a embarazada, me había la obligación de dormir con sostén y hoy lo ocupo por siempre. Pero la verdad, a mí por la maternidad me quedaron más tristes. Si ya realizó los ejercicios, utilizó las cremas adecuadas e hizo de todo para que sus pechos no cayeran sin tener éxito, no se preocupe. Porque existe una solución más, la cirugía. Y nosotros tenemos varias opciones quirúrgicas dependiendo de lo que el paciente quiera. Nosotros podemos solo levantar las mamas y hacemos con su propio tejido glandular, hacemos como una prótesis que fijamos el músculo pectoral mayor y sobre eso armamos, digamos, la mama, solo cuando es levantar. Si la paciente quiere levantar y aumentar, podemos hacerlo agregando un implante. Precios son bastante variables. Hay un cierto estándar, te fijas, va a depender si se quiere hacer un levantamiento mamario con implante o sin implante. O sea, en el fondo, el costo oscila, te diría yo, entre 2 y 3 millones de pesos. Varias son las famosas que han decidido bajar su delantera y por lo tanto someterse a la cirugía de levantamiento, como Marlene Olivarí, quien ya no es tan voluptuosa. Ya saben, chiquillas, es muy importante seguir estos consejos para prevenir antes que curar. Bienvenido a Mujeres Primero, partimos el día de hoy con una preocupación de todas las mujeres. Por supuesto es mantener nuestro busto donde tiene que estar y que tenga el menos contacto posible con las rodillas. Claro, que no nos haga, me pique el pezón. Exactamente, la idea es estar absolutamente prevenida, precavida, ejercicios, tratamientos, incluso también alguna intervención quirúrgica. Que el día de hoy estamos con la Product Manager de Madeform, que es Carolina Bowen, que nos acompaña el día de hoy. Nos va a dar diferentes tips para poder identificar adelante el sostén correcto. Nosotras las mujeres en general no tenemos mucha idea cuál es el sostén, cuál es nuestra talla y qué es lo que tenemos que utilizar. Quería, Carolina, bienvenida. Oye, que pasa el primer modelo mientras Carolina nos explica. Hola, ¿cómo están? Oye, ¿vamos a pasar las tres? Las tres. Ah, las tres, ya, veámosla aquí, cerquita las tres entonces, para que Carolina nos vaya comentando. Partamos con Betsabe, por ejemplo. Una a una. Aquí, aquí está Betsabe, ¿qué tipo de sostén tiene ella? A ver, mira, yo les cuento un poco, lo que estamos viendo hoy día es cómo prevenir, ¿no es cierto?, que el busto caído se vea bien con un buen sostén. Con un buen soporte. O sea, un busto caído se levanta con este producto. Sí, sí, exactamente. Si no queremos, si estamos faltos de ejercicio, ¿no es cierto?, si ya tenemos muchos hijos, si dimos mucho de papas. Si ocupamos mucho las fechugas. Claramente se caen. Ahora, no solamente se caen, sino que además hay gente que tiene el busto más bien caído en forma este como de pera. Sí, que en el fondo no tiene relleno acá y en el fondo tiene relleno. En este caso vamos a ver también detalles que no se deben hacer, por eso también es importante. Betsabe tiene puesto un sostén, obviamente, que tiene un buen soporte, que es esta barba. Que siempre la persona que tiene un busto caído, grande o pequeño, tiene que usar sostén con barba. Claro, pero esta barba en el minuto te va a hacer sentir mejor, más segura, pero no es que va a prevenir que se siga cayendo el busto o sí previene. Sí, también previene. O previene. O previene. O previene. Entonces, un buen soporte. Lo que ayuda a esto es que, obviamente, se afirma y hace que el busto completo suba. Ok, ya. Ahora, cuando la flacidez, permiso Betsabe, cuando la flacidez está, claramente tenemos, cuando un sostén no completa el busto, como en el caso de Betsabe, por eso se lo mostré. Como de perfil. Ella se pone una bolera y se le va a notar este corte. Claro. Como le dicen doble pejuga. Como que le quedas afuera la pejuga. Lo ideal en Betsabe, cuando uno tiene el busto más plácido, por lo tanto sube y todo sube, ¿no es cierto? Toda la masa, ¿no es cierto? Aquí tenemos que usar un sostén. Y lo cubre. No la media copa. Extra cobertor. Ok, extra cobertor. O sea, casi triángulo. Exactamente. Perfecto. La barba es importante. ¿Qué pasa con el soft que tienen algunos sostén? No, no pasa nada. Hay gente que la acomoda mucho. ¿No aprieta? No, nada. Bueno, nada. Si es que tenemos un buen sostén, con una buena tecnología, como es el caso de Maidenform, no va a apretar nada. Es muy importante entonces también ver bien en los tirantes. Es muy importante el bretel. Aquí les voy a mostrar después, cuando una persona tiene un busto grande, importante, es sumamente importante que el bretel sea grueso. Perfecto. Porque si no, el peso no lo aguanta. No lo aguanta. Entonces, ¿qué hace? Oye, muchísimas gracias, amiga. Vamos a ver el siguiente modelo. Gracias por aquí. Para que nos digas qué estamos encontrando acá, cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios. Aquí tenemos un sostén que tiene alta cobertura. Pero que ahora, ¿eh? Esta es la cobertura completa de la que nos hablaba anteriormente. Este sostén, aunque ella no lo necesite, es un minimizer. Los minimizers son los que reducen una talla. A la gente que tiene mucha pechuga y no le gusta. Exactamente. Este sostén es uno de los más vendidos nuestros porque las mujeres, cuando tienen un busto grande, tienen muy buen soporte. Si se fijan, un bretel ancho, un lateral, que ayuda mucho. El lateral ancho. Mira qué maravilla. Es importante que nosotros lo conversamos harto con Janine en la intimidad. Claro, porque se nos salen los rollitos. Se nos salen los rollitos por acá. Hay sostén que potencian el rollito. Sí, porque hay sostén que vienen acá, chiquitito. Ok, este lo previene. ¿Cómo se llama? Este es un minimizer. Minimizer, que es cobertura completa. Exactamente. Y reduce una talla de la pechuga. ¿Este, por ejemplo, se puede usar para hacer deporte? Sí, bueno, no son los deportivos que tienen full tecnología, que son las marcas especializadas en deporte, pero una persona que tiene un busto, que no tiene ni un problema, perfectamente. Claro, y este tiene aro también completo. Y este aro completo. ¿Qué diferencia tiene esta separación a que sea más pequeña? Cuando tú tienes una separación acá, alta o chiquitita, va a depender el escote que tú armes acá. Perfecto. Entonces, si tú tienes una altura pequeña, claramente el escote es más profundo. Si tú quieres que realmente no se te vea este doble busto y todo, es importante que tengas un centavo. Y que no se te salga por acá el otro rollito. Muchas gracias, Vero Fiori. Continuamos con la próxima modelo a continuación. Pase por aquí, venida. Vero, se puede quedar ahí haciéndonos barras. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Cristina. Cristina. Aquí tenemos a Cristina. Bueno, Cristina tiene un busto importante, donde también existen sostenes que ayudan a que el busto grande también tenga un sostén normal. O sea, que en este caso es una talla grande que tiene este soft. Claro. Porque hay gente que la acomoda al soft, hay gente que no la acomoda. Pero fíjate que Cristina tiene un busto importante, pero no lo tiene caído. Lo tiene armado, lo tiene armado y en su lugar. Porque uno creería, bueno, tanto volumen, obvio, va a tener que caerse en algún momento, pero no lo tiene caído. Hay gente, y aquí hablamos de la proporción, la gente que está proporcionada es una persona que aunque tenga un busto grande, lo tiene bien armado. Claro. Una persona puede tener un busto pequeño, pero lo tiene absolutamente desarmado y tenemos que acomodarlo. Y eso no depende de uno, es lo que te tocó. Querida, Carolina, consejos para elegir bien sostén, porque partimos de ahí para poder tener un busto sostenido, por lo menos. Que vayan a nuestra marca. Primero, dejarse asesorar. Yo creo que es sumamente importante dejarse asesorar por gente que sabe. Sí, la verdad. O sea, uno piensa que le queda bien un sostén porque lo sintió, porque se ve y dice me quedo regio. Pero no necesariamente es el lateral. Ahora, cuando un sostén te queda volando de acá, te queda grande. Cuando un sostén... Cuando te queda el espacio de acá, dices tú, te queda grande, ya. Cuando un sostén tú tienes acá, se te sube. Ah, se te sube, claro. O sea, está mal la talla. ¿Chai, cuando se te sube? Claro. Ahí. Ya, está mal la talla. ¿Y a qué altura debe quedar el sostén? Tienes que tener una recta. No debería quedar como... Es que va a depender porque... En un, perdón. No, lo que pasa es que hay sosténes que marcan como una camiseta. El tema está cuando esto... Está arriba. Está así. Ah, está arriba. Cuando te genera esta curva. Si el sostén está así, está perfecto. Cuando uno se va a comprar... Aquí a Cristina se le sale el típico rollito que se nos sale a todas. Mira por lo que es. Claro. A ver. No sé qué cámara. Es porque tiene un lateral no tan ancho. Ok. Ella debería elegir un lateral más ancho. Sí. Perfecto. Cuando uno va a comprarse un sostén, al margen de que se te caigan o no los pechos, pero en el fondo hay que usar ropa también para ver cómo se va a ver. Mira, nuestra marca, o en general, lo mejor de todo es poder ocupar una ropa interior que con tu ropa exterior te veas perfecto. Perfecto. Eso es la clave porque, claro, tú puedes, hay objetivos, tú puedes tener ropa sexy, ¿no? Es cierto que claramente no estás pensando en el traje que me estoy poniendo. Claro. Pero sí hay ropa, que es toda la que tenemos nosotros principalmente, que tienen alta tecnología. Eso es como segunda piel. Exactamente. No incomoda, no lo siente y finalmente hace que con tu ropa te veas impecable. Ok, perfecto. Y eso es la clave. Oye, Karola, vamos a entrepasar. Te da un aplauso, Karola, a las modelos, a Cristina, a las señores que nos trajeron. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos encanta, nos encantan tus sostenes. Nos encantan. Cuando quieran, cuando quieran. Oye, hoy.